Mauricio Centeno es un jugador de fútbol profesional, defensa central, que militó en varios equipos nacionales, especialmente en la Universidad Católica y en la Selección Chilena. Como es oriundo de nuestra ciudad de Linares, este sábado, desde las 17.30 horas, junto a una gran lista de ex futbolistas de la primera línea del país, jugarán la Copa Linares. Una Copa con jugadores de renombre que marcaron una época en el fútbol chileno, vamos a tener figuras importantes el día de mañana en la ciudad de Linares, así que invito a toda la gente que todavía no ha comprado su entrada, que se acerque, que nos acompañe el día de mañana, va a ser un lindo evento, van a haber campeones de Libertadores, campeones de América con la Selección, jugadores que juegan internacionalmente también, entonces va a ser un lindo espectáculo para toda la ciudad de Linares. Un buen partido de fútbol siempre es agradable y especialmente cuando en la cancha hay jugadores que son una leyenda del fútbol nacional. También va a estar bueno Nicolás Pérez, lo que significa para el fútbol chileno también, Manuel Neira, Marcelo Vega, se me olvidan algunos nombres porque son muchos, así que como digo va a ser un lindo espectáculo, algunos jugadores nunca han estado en la ciudad de Linares, primera vez, el estadio, la cancha está en buenas condiciones, así que en ese sentido no hay problema, para hacer un lindo espectáculo para el día de mañana que la gente nos pueda acompañar. Este es un buen momento para un reencuentro con jugadores que han estado en los grandes momentos del fútbol chileno en las definiciones más importantes. El vestuario de la temporada primavera-verano con gran variedad de estilos y colores está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.